Con la mamá de Natacha Jait, que está acá con nosotros por primera vez, Alicia Damián y bienvenida. Gracias, bienvenida. Bien, gracias por invitarme. Bueno, me encanta que hayas venido, vos sabés que yo la conocí a tu hija mucho, fuimos amigos mucho tiempo, sé que ustedes tenían una relación complicada, sobre todo en los últimos años, ahora te voy a preguntar por qué. Después vamos a hablar con Ulises también, que pudo recomponer la relación con vos, pero vos con Natacha no pudieron recomponer, ¿no? Ella se había acercado en enero, estaba haciendo acercamientos, y bueno, pasa lo que sucede en febrero, pero ya teníamos acercamiento en enero. ¿Vos vivís en? En Coronel Domínguez, en Rosario, el departamento Rosario. ¿Estás viviendo allá desde cuándo? ¿Hace mucho? Y sí, más o menos, sí, yo calculo 8 años que estoy allí, digamos, hice una mudanza, también mi hijo Ezequiel, está viviendo en el pueblo cercano, en Uranga. Claro, porque los conocidos son Natacha y Ulises, pero son cuatro los hermanos, ¿no? Sí, exactamente. Ahí estamos viendo algunas imágenes de la familia. Estas son, mirá, qué joven que estaba Natacha ahí, ¿de qué época más o menos? En esa foto que se ve, ella había retornado de España, estamos en la puerta de casa de mamá. Ahí está Antonella también, ¿no? Ahí está, que ella vivía conmigo en esa foto, sí, estaba separada, ya tenía la nena, la nena tenía cinco años, encontremos esa foto ahí. ¿Cómo era tu hija? Yo voy a hablar de la Natacha anterior, no es cierto a todo esto. Una mujer muy cálida, de muy buen corazón, una hija amorosa. Justamente éramos sumamente unidas, digamos, teníamos una afinidad al respecto. Y todo se desarrolló siempre en cordialidad, por eso ella al separarse del papá de la nena viene a vivir a casa y luego ella vuelve de España el primo, que ella hacía 20 años que no lo veía, tenía siete cuando él se va, él retorna, y bueno, lo invitan a un cumpleaños y allí se ven. Ella mantiene en secreto esa atracción que sucedió en ese momento y bueno, para toda la familia fue un golpe sumamente importante. Fue chocante, estamos hablando de Adrián Llospes, que era el actor que también falleció, que es el papá de Valentino, el otro hijo de Natacha. Sí, el papá de Valentino, ahí estamos en los dos años de Valentino, en esa foto. Ellos tuvieron un amor muy fuerte, yo fui testigo, de hecho yo lo conocí a Adrián primero, que trabajaba en Canal 7 y ahí la conozco a Natacha. Claro. Él me la presenta, había venido de España justamente, había tenido mucho éxito. Ahí está cuando la nena tiene un año. Allá, claro. Ahí estamos cuando ella vuelve de España, ya está embarazada de Valentino en esa foto. ¿Y Natacha vuelve de España más polémica o con los años va tomando este perfil? Porque tenía un carácter, bueno, un poquito fuerte y era muy vehemente para decir las cosas que decía. Sí. ¿Siempre fue así o de adulta? Ella siempre tuvo carácter, eso es una realidad, siempre se caracterizó. Desde los dos, tres años que iba al jardín de infantes, se destacaba como dibujaba, siempre me indicaron los maestros, los profesores, que era una mente especial, que era muy, que me preparara porque realmente iba... Era muy inteligente. Muy brillante. O sea, no te hacía el morigote con rayita, te lo hacía hasta con las cutículas, para que tengas una idea. Entonces ya ese perfil se notaba en todas sus condiciones, en la escuela apenas leía, todo era 8 o 9. Y bueno, una mente brillante. O sea, era una buena alumna. Una excelente alumna, una mente brillante, muy buena amiga, también con las amigas que venían a casa. Y bueno, es un antes y un después porque cuando ella realiza, digamos, inicia la relación con él, que bueno, luego la blanquea, empieza a cambiar. O sea, cuando ella blanquea la relación con su primo, la relación amorosa que tenían, bueno, se enamoraron porque estaban muy enamorados, después terminaron a las patadas como todo el mundo supo porque lo contaron los dos. Y cuando digo patadas era literal, no era una metáfora. Y digamos, ahí se provoca el choque con vos, con la familia, ahí es donde empiezan los problemas. Claro, es todo general porque este muchacho la introduce a ella en la droga y también la separa de la familia. Ah, él la separa de la familia. Entonces, él es el que la destruye, el que es la Natacha que después fue, que no era la que nosotros conocíamos. La que va a la banquina, empieza con el choque. Exactamente. Yo hacía los viajes con ella, iba a España cuando la contrató Playboy. Estábamos siempre juntas y él hizo todo lo posible para que ella me odiara y me echara. De todo. Ah, él le quemaba la cabeza en tu contra. Él le quemó la cabeza con todos. Con todos. En tu contra y toda la familia. Exacto, no solamente conmigo, también con el hermano mayor. Así que bueno, fue un verdadero drama porque yo recibía por día de él 600 a 700 mensajes de textos de su psicopatía. ¿Cuántos? 600 a 700 mensajes de texto insultándome. Yo tenía que ir a la fiscalía, el patrullero vivía en la casa de ella, él me caminaba a la casa por afuera como el hombre araña y me cortaba la luz. Me acuerdo que Natacha me contaba que él, esto que decís vos, rondaba la casa, se escondía enfrente. Exacto. Y tenía Natacha, bueno, Ulises vive ahí todavía, una comisaría muy cerca. Ahí fuimos a vivir de un amigo en Kramer en 1900, él venía y tocaba todos los timbres, había que llamarlo, había que llamar con el botón de pánico a la policía, no te daba vida, no daba vida. Bueno, en un cumpleaños mío que estaban los dos, las chicas estaban, Andrea y Mariana, terminaron violentos, inclusive mordiéndose. Con las parejas que él tuvo antes también tuvo problemas, porque con Pablo Acrum, con Vitorio Neto, no quieren hablar mucho, pero fue una historieta parecida, ojo, eh. O sea, no estábamos hablando que era un muchacho tranquilo, aparte yo lo conocí a los 6 años, era mi sobrino. Claro, de toda la vida. ¿Qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Sí, 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 nos estás hablando de un extraño. Conozco toda la historia, como de los hermanos, como de todo, lo que era la casa tremendamente alocada en la que vivía, sí, entonces ahí ellos eran de consumir ya, de venderle todo a la madre para comprarse droga. Estamos hablando de algo muy heavy. Sí, que pasa en muchas familias también, esta es una realidad que les pasa. Exactamente, no somos excepciones, solo porque salió a la pública. Tal cual, ahora, Natacha empieza a consumir con él, decís vos. Exacto. ¿Y cómo intentan ustedes sacarla de ahí? ¿Y qué hacía ella? Era tremendamente complicado. Te cuento, qué sé yo, una vez ella, vamos al aeropuerto a acompañarla con él, con el nero y todo, porque tenía unas fotos de emergencia para la revista Interview que tenía que hacer ella en España. No se podía caminar con ella en España por lo famosa que era. Muy famosa. Ella vuelve acá por Antonella, que el papá no se la dejaba llevar, porque Natacha estaría viva y arrasaba las paredes, ¿sí? O sea, era algo imposible, no podías entrar al supermercado, se venía toda la gente volando. O sea, ese hecho fortuito que tuvo que volver por su hija la lleva a conocerse con Yospe y a desbarracar después. Fue la tumba para ella. ¿Y qué hicieron cuando vieron la adicción de Natacha? ¿Qué hacían ustedes como familia? ¿Cómo intentaban ayudarla? Porque ella era una mujer que tampoco a veces se dejaba ayudar. No, era un huracán. Te ponía el freno y no había forma de decirle nada. Yo creo que el que más puede hablar sobre eso, bueno, el que hemos conversado muchísimo, es Ulises, que hizo todo. Lo imposible, sí. Todo, porque también se le habló de internarse y ella no quiso. No quería. No quería, porque ella decía que era social solamente a los fines de semana. Que podía salir cuando quería, decía todas estas cosas. Que lo podía manejar. Que es lo típico que pasa con muchos adictos, ¿no? Son muchos, son muchos adictos. Así que, bueno, ella tuvo siempre hermanos que la acompañaron en todo, en todo. Pero bueno, todo esto, la droga sabemos que despersonaliza, sabemos que cambia la personalidad. Esto no es algo que yo lo estoy diciendo para justificar lo que pasó con mi hija, sino, bueno, destrozan las familias. Porque, fíjate, era así, divertida, siempre riéndose, era algo, era un gusto enorme estar con ella. ¿Cómo te enteraste de su muerte? La verdad fue terrible. Yo me despierto de noche porque siento que me abracan y me besan. Yo digo, ¿y qué pasó acá? Sentís. Sí, que me abracan y me besan. Dije, estoy soñando. Me levanté, fui a buscar el celu porque había puesto para que me llamara temprano. Y me di cuenta que lo había apagado. Lo enciendo y aparece el Facebook que me dicen, Natacha muerta en Benavides. No, 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 entré en mí, empecé a caminar en redondo, a gritar, sola, ¿no? Y ahí enseguida lo llamo a mi hijo, que vive a 7 kilómetros de casa, y él me habla llorando, dice, justo cerraste el celular, bla, bla. Así que él ya estaba en ruta con un amigo, dijo, no podemos más, ahí te mando a buscar. Así que fue así. No sé, la gente que piensa en la espiritualidad y todo eso, y yo que soy muy volcada a la espiritualidad, bueno, mi hija me abrazó y me besó, obvio. ¿No sentiste eso? Sí, porque era la hora, dos menos cuarto. Es loquísimo. Sí, sí. Es loquísimo. ¿Y cómo se convive con la muerte de un hijo? Es inconvivible. Yo estuve con psiquiatra y psicóloga y sigo con psicóloga. Es algo terriblemente duro para cualquier mamá, cualquier fallecimiento de un hijo. Pero más en la forma que a mí me tocó. No sé, porque yo ya tenía toda la historia dura con ella, ella que se venía acercando ya, porque de pronto me dijo mi nieta, que ella le dijo, tengo ganas de mamá, tengo ganas de mi mamá. Sí, ve que venía un vuelco. Y bueno, es tremendamente duro. Y bueno, yo lo que hice fue guardarme a silencio con todo lo que ella podría manifestar en cámara, guardarme a silencio. No iba a entrar con abogados, no iba a entrar a hacerle juicio porque alumnía a mi propia hija. Claro, me imagino que sufrías también cuando Natacha hablaba más de vos. Claro, como podía sufrir con Molojo también mi hijo mayor que estaba conmigo, se agarraba de los pelos. O sea, realmente son cosas inadmisibles. ¿Como mamá sentías que Natacha iba a terminar así? ¿O pensabas que iba a poder zafar? Bueno, digamos, compartíamos con mi hijo mayor que es el que está allí y estábamos muy preocupados en que pudiera sucederle algo por los temas que estaba denunciando. O sea, nosotros la tratamos de frenar, que no entrara, no fuera el programa de Mirta. Sí, se habló con ella a la tarde, de todo. Nos cortó y nos bloqueó. Cuando ella empezó a denunciar el abuso en el fútbol. Y fue el principio, el fin del programa de Mirta. Ahí sentís que la volvieron. ¿Vos sentís que la mataron? ¿Sentís que la mataron o que murió producto de la droga? Y por todo lo que nosotros hemos investigado y seguimos investigando y por lo que la justicia nos dilata y se toma 3, 4 meses y no nos contesta, obvio que la mataron. Porque si vos mirás los videos, Rigoni, ¿por qué se lleva la botellilla y los vasos? Por ejemplo, después ves todas las contradicciones, porque al menos está viajando por Londres este hombre, el dueño de Sanadú. Y todas las contradicciones, Velastiki, llevarse su celular, había facilitamiento para consumir droga. Y lo más es la mochila. La mochila, ¿cómo puede ser? Que hay una foto que está abajo, que es donde ella llegó y después está arriba en el baño. En la misma causa. ¿Qué viajó? ¿Tuvo patitas? ¿Voló la mochila? ¿Natacha era consciente que no podía consumir porque estaba tomando otros medicamentos? Yo creo que eso es algo que puede manejar y contestar mejor Ulises. Ahora se lo vamos a preguntar. ¿Y cómo fue ese acercamiento que vos decís de enero? Porque usted tenía una relación cortada, interrumpida. Claro, la había cortado ella con sus decisiones. Yo la respeté. Era imposible hablar, aparte. ¿Sí? Y bueno, fue para autorizarme a Valentino, para que, digamos, hacer toda la autorización para que Valentino viniera a pasar unas vacaciones en enero a mi casa. ¿Sí? Que a veces mi nieta me lo traía y ella no sabía, ¿no? Mi nieta me lo traía. Pero bueno, ella hizo ya ahí el acercamiento, haciendo una autorización, todo esto. Iba como... Estaba muy duro, porque justo que te estabas acercando de vuelta, pasa lo de febrero. Exactamente. Y bueno, se va de este plano, ¿no? ¿Y hoy la soñás? ¿Tenés contacto con ella de alguna manera? Como decías antes, que sentías que te abrazó ese día. No, estuvo... La verdad, esto yo lo compartí con el padre Ignacio, porque a ella le inhumamos el sábado y yo el domingo ya estuve con él. Soy una persona que hay 25 años que lo conozco. Aparte, yo fui legisladora de Santa Fe y el padre Ignacio lo consideramos... También lo trajimos para darle la mención de Ciudadano Ilustre en el Senado. Tengo bastante comunicación. Y yo un año antes ya iba con Ignacio a hablar sobre ella, antes que ella pase lo que pasó. Y bueno, lógicamente, yo voy... Y ningún protocolo enseguida me lo trajeron, porque bueno, era algo popular, había salido por todos lados lo de ella. Sí. Y bueno, ahí... Bueno, él me confirma, lógicamente, como buen... Evidente que es el padre Ignacio, obviamente que tengo una respuesta de que lo que nosotros sospechamos era así, ¿no? Recién dijiste que fui legisladora de Santa Fe. Sí. ¿La conoces, Amalia Granata? ¿Qué opinión tenés de ella? Bueno, no, no, porque yo fui la legislatura anterior a la que ella ingresa. Sí. Así que no la conozco, lo que sí, uno tiene referencias por otros compañeros de bancada que repitieron, ¿no es cierto? Entonces uno sigue los contactos, porque uno no... Digamos, yo no me alejé en este momento. Soy coordinadora de Mujeres Matitimistas de la Cámara Naval Argentina para Rosario y Santa Fe. Y aparte, sigo perteneciendo con mandato cumplido a la unión de parlamentarios del Mercosur. ¿Te gusta Granata? ¿Eh? ¿Te gusta Granata en la política? Digamos, no es que a uno le gusta o no le gusta, porque yo acá, digamos, puedo decir Granata, Mariana, Luisa, cualquiera que se quiera en esa postura, ¿no? Realmente lanzarse a la política. La política es muy necesaria para la gente, muy útil. Hay muchos que no son corruptos ni mentirosos ni engañan a la gente y trabajan muchísimo en el territorio. Yo soy un animal de territorio, ¿no? Pero más que legisladora, trabajo más en los territorios. Porque sigo trabajando hoy todavía para la unión de parlamentarios del Mercosur, donde vamos dando información de las regiones que están teniendo necesidades. Pero es un trabajo arduo, con mucho respeto y corrupción. Hay en todas partes. Hay en este medio, hay en los ingenieros, hay en los abogados, hay en todos lados. Así que dejémonos de jorobar que los políticos son corruptos y roban. Porque hay muchos que vienen con ese cuentito, ingresan y después terminan robando. O sea, para mí la figura de Granata es una muchacha que quiero que muestre qué es lo que hizo, porque yo no sé lo que hizo. Porque el legislador está para hacer leyes y para trabajar para la gente. Yo te puedo decir las leyes que hice. Entonces, entra con un pañuelito celeste, allá entré, ¿sí? ¿Y qué haces por la gente? A ver, mostrame. Porque hay muchos de distintos lugares que quieren. Entonces, ¿qué hacen? Nos diferencian a nosotros. Pues yo tengo 30 años de militancia, más de militancia. Vengo de una familia hiper. Hiper, ¿qué? Hiper, porque mi tía que vive, que tiene 88 años, fue campeona sudamericana y saltadora de valle en la época de Perón. Así que muy destacado. Yo tengo muchas, muchas personas. Mi papá se reunía con Eva Perón. Entonces, yo vengo de una historia. Sí, hay una historia. Recién me contabas en el corte, antes de empezar la nota, que nos conocíamos. Yo no recordaba que nos habíamos encontrado alguna vez. ¿Cuándo fue eso? Ah, bueno, ya que él te lo cuento. Nosotros nos conocimos en el programa de Verónica Barano, de 12 a 14, en 2009. Yo vivía acá en Buenos Aires, porque yo, la verdad que 40 años vivía acá, por eso mis hijos son corteños. Pero no me dijiste que era la mamá de Natacha. ¿Eh? En ese momento no me dijiste que era la mamá de Natacha. No, no te dije que era la mamá de Natacha. Y bueno, yo tenía un negocio de terapias alternativas, así como quier, en Santelmo, Paradigma. Y a mí ahí me invitan, el canal me invita, también me llevó Tinelli, estuve por todos los programas. Sí, Tinelli vino a casa y filmó también, en aquellos años. Porque, bueno, en la misma tele me puso la tarotista, los famosos que dicen la verdad, qué sé yo. Y tiraban las cartas en la tele. Y también le hice con el péndulo a esta chica. ¿Y se cumplieron las cartas que me tiraste? Sí, se cumplieron, a vos y al otro productor. ¿Salió bien? Sí, te salió. Vos sabés que te salió. Andás a ver qué era, no me acuerdo. Vos sabés lo que te dije que te salió. No tengo la menor idea qué era. Era que vos querías tener tu programa propio. Y salió. Y dejar de ser... Bueno, Nazarena me tiró, Nazarena una vez me tiró y me dijo lo mismo. Pero no me puedo ni parar, sí, sí, tiro las cartas, pero no, no, no soy profesional como vos. Mañana nos haces una tirada acá. Sí, me encanta. Dije, no soy profesional y lo hago. La chorra. En la tele, en la tele. Está Ulises con nosotros, bienvenido. Ulises también la escuchaba recién a tu mamá. ¿Qué te pasaba mientras ibas escuchando su relato? Porque vos tuviste 10 años muy fuertes con Natacha, los últimos. Sí. Muy presente en todo lo que pasó. También estuviste distanciado de tu mamá, pero ustedes pudieron recomponer antes la relación, ¿no? Sí, sí, no, mientras la escuchaba me daba mucha tristeza la situación de que no se pudieron arreglar con Natacha en vida y que se haya muerto mi hermana y no pueda vincularse con mi mamá. Eso es la verdad que es algo muy triste. Si bien yo estuve peleado muchos años con ella, pudimos soltar el rencor, nos revinculamos. Yo siempre digo, el que no quiera a la mamá no quiera a nadie, ¿no? Entonces yo amo a mi mamá con los defectos que tengamos, tanto ella como yo. Y bueno, en 2017 pude revincularme con ella y llevarla a Valentino. Natacha había aceptado eso, de que le lleve al nieto. Ya Natacha dio un paso como para acercarse a su mamá, pero después no se pudo lamentablemente... Natacha era muy cabezadura, no había forma de convencerla de nada. De nada. De roca. La verdad que sí. Y Alicia, ¿se puede saber? Bueno, los dos les pregunto, por supuesto, porque están los dos. ¿A qué se debió ese distanciamiento y no poder tener un vínculo con tus hijos, como vos te merecés como madre y como ellos se merecen como hijos? ¿Qué pasó? Bueno, en cierta forma, digamos, sí, fundamentalmente fue Abraham Yospe y la droga. Ahí fue el quiebre. Ahí fue el quiebre. Ahí fue el quiebre. Él vivió conmigo hasta los 19 años. No es que ella lo crió, que decía yo lo crié. No. Lo más fácil no es mi palabra, sino él y las fotos. Las fotos no están en realidad. Es que los dos hijos, digamos, se hayan desvinculado. Porque a veces puede pasar con un hijo, pero cuando te pasa con dos hijos, no sé cómo es el otro hijo que tenés, que vive cerca de Cis. Entiendo que ahí debe haber una buena relación. Obviamente. Obviamente como tienen una buena relación con él, como fue una muy buena relación tuvo con Nacha, hasta que Nacha lo corta porque ella no quería ser ayudada. O sea que la droga te separó de ellos. Exactamente. ¿Qué pasa? Él se ocupa de Valentino al fallecer Adrián. ¿Sí? Y ella era muy, o estás conmigo y pensás como yo o afuera. O afuera. Así que él se tuvo que plegar. Claro. Vamos a decir la realidad. Y con Valentino. Él era el enanito, el amiguito, el hermanito. Y bueno, él tuvo que tomar una opción muy dolorosa, pero porque tenía que ayudar con Valentino. ¿O estaba con Natacha o no? Claro. Valentino, Natacha era así. ¿Estás conmigo o afuera? ¿Pensás como yo o afuera? ¿Es así, Ulises? De a uno, de a uno. ¿Sí? En parte, en parte, no, en parte sí, en parte sí. Y también tengo que decir, nobleza obliga, como si Natacha estaría acá, es que también a ella le dolió mucho la separación de mis padres en su momento. Sí. Tenemos una historia complicada. Sí. Se separaron cuando Natacha tenía 18 años. Tenía amor y debilidad por su padre. Claro, sí. Sí, totalmente, pero la casa era un infierno. La realidad es esa, no era que teníamos el... Ya veo a quién salió Natacha. La familia y en gaso. Sí, viste que no para hablar. Sí, claro. Sí, soy Natacha, ¿no? Salió a vos. Salió a vos, a mí. A vos, a vos. A mí no, a vos, a vos. Un cló. Fue muy doloroso la separación de mis viejos. Mi mamá, al toque, ya forma pareja, que es una de las cosas que a mí me dolió, porque no estás preparado para que se separen tus padres y de repente hay una pareja nueva viviendo con nosotros. Entonces yo creo que todo eso fue difícil de digerir. Vos eras chico ahí. Sí, yo tenía 10 años. Claro, la aceptación de un nuevo hombre que no es tu padre. Sí, que no es mi padre. Y fue como medio forzado. Claro, exacto. Igual algunos temas económicos. No, y por suerte fue un buen hombre, porque fue una muy buena persona con él y con ellos. No es que vino el ogro, el padrasto, el que manda. Yo con la vara de Ulises no noto que piense... Más o menos, bueno, sí, no, bueno. No, pero vos sabés que sí. No quiero armar un lío, pero es interesante saber, digo, no, lo pregunto con todo el respeto y por supuesto contestan lo que quieran contestar, porque, digamos, es el derecho de ustedes. Pero digo, es interesante saber, a mí me parece interesante saber por qué las familias y la relación de una madre con un hijo se desvincula, porque tiene que pasar algo fuerte. Yo no puedo hablar, o sea, tener un buen recuerdo a esa persona, porque es la persona que te llevó por el mal camino a, bueno, hay que decirlo, se ha perdido una casa que ha comprado mi papá. Sí, sí, hubo una situación. Y ella, lamentablemente... Yo tomé una decisión y bueno. Pero manejada por esta persona. Claro. Entonces fue la persona... Perdieron todo, perdieron todo por culpa de él. Por culpa de él. Y bueno, ella lamentablemente se dejó manejar y bueno, esa fue una de las grandes dolores. No lo hizo a propósito, imaginate que tu mamá no va a querer... No, 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 no. No, 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 no. Es la vida, la vida te lleva. A veces te manipulan y te comorran como una boluda. Por eso digo que fue manejada por esta persona y yo, obviamente... Y a veces las carencias te llevan. Sí. Sí. Las carencias te llevan a la necesidad. Estoy explicando un poco lo que le pasaba a Natacha también. Te escuchaba, la escuchaba a tu mamá hablar, vos estabas ahí detrás de cámara, escuchando todo su relato y hay algo de lo que a vos te cuesta hablar y lo entiendo porque sos el hermano, que es de las adicciones de Natacha. Te veía sufrir ahí al costado, tu mamá fue muy clara y muy puntual y tiene claro qué fue lo que llevó a Natacha a desbarrancar. Y a vos siempre te costó admitir que Natacha consumía, que tenía este problema. Es un problema de salud, en definitiva, y hay adicciones a un montón de situaciones, no solo a las drogas. ¿Qué te pasaba mientras tu mamá lo contaba tan crudamente? Me agarra a la cabeza porque yo suelo utilizar otras palabras y también es producto... Vos es un tema como que tenés negado, vos no lo podés todavía digerir. No, 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 no es negado, me molesta si la dejan en el lugar de Natacha era adicta, como el Pity Álvarez, no era el Pity Álvarez. ¿Tenía un problema de salud grave como lo tiene el Pity Álvarez? Claro, pero hay niveles de adicciones, obviamente que no hay que drogar, se lo dejo en claro. Lo digo sabiendo que Ulises es un pibe súper sano. Súper, todo lo contrario de Natacha. Y ella lo hacía, bueno, socialmente, yo estaba en contra, tú echarlas con ella, era muy difícil. ¿Qué te decía? Que lo hacía socialmente y que la estaba dejando. Pero vos sabías que no. Y que la estaba dejando. Claro. Y bueno, y al entorno cuando salíamos le decían, mirá que mi hermano no sabe que yo me drogo. Entonces todos eran cómplices de ella. El adicto empieza a mentir a todo el entorno siempre. Exacto, exacto. Y coincidís con lo que decía ella, que su ex marido la había metido en este mundo. Sí, eso fue así. Fue así. Adrián Llospen. ¿Te lo contaba Natacha? Adrián Llospen, el único bueno que hizo en su vida es tener a Valentino, a quien hoy tengo a cargo. Después todo lo demás, todo mal. La involucró en las drogas. Y sí, las drogas te cambian la personalidad, te potencian todos los defectos. Así que en eso sí coincido que fue la persona que le cambió la vida. Y así todo igual, mi hermana tenía un gran corazón y para mí es mi ángel que tuve en esta tierra. Ahora Natacha siempre habló del tema de que siempre, bueno, ella tenía muchos secretos, guardaba muchos secretos y mucha información. Esto lo decía ella permanentemente. ¿En algún momento te expresó a vos, que sos la mamá, que tenía miedo de que la mataran? Es que no porque estuve en años distanciados. No, pero en el momento que empezaron a revincularse. Es que nunca llegaron a hablar. Si yo le dije a él, decís vos. No, no, no. O que te lo hayas expresado. Si Natacha lo había dicho. Claro, si Natacha lo había dicho. ¿A vos te lo había dicho? Pero a vos sí, claro. A mí sí, claro. De hecho, hace unas maniobras, empieza a explicar los papeles de la casa, cómo van a quedar. Mirá, si me pasa algo, vos ya sabés lo que tenés que hacer. Fue arreglando todo ella. O sea, me dejó todo acomodadito. Fue arreglando todo. Como que sabía que le podía pasar algo. Que podía ocurrir. Que podía ocurrir. Tremendo, que desesperante. Qué horrible pensar que... Pero tranquilamente puede pasar. Nasa, vos la conociste, a Natacha conviviste en algún momento, como todos en el medio, digo. Pero recién cuando hablaban de las parejas que te llevan a malas decisiones, vos la sentiste... No, es que claro, claro. Tuviste en algún momento algo similar, sin nombrar quién, digo. Sí, 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 por supuesto. Uno, cuando no estás en tu eje, no estás bien, no hablo por vos porque no sé lo que pasó, o por supuesto, o cuando confías plenamente en una persona, pero esto capaz que es lo mejor, y terminás vendiendo algo y te terminan cagando. Sí, te empujan al vacío también, ¿no? Pero claramente, claramente. Y yo doy fe, lo importante que era Natacha en España, porque Gerardo estaba embobado. Te abobaste. Incluso una obra para ella, que la platanice. Y tenía un programa de radio, Crónicas Marcianas. Sí. Una genialidad, todo un top. Por así. Sí, una pena enorme que... Yo por eso, cuando el tema de la droga, está bien, está mal, se drogaba como... No, pero no es un tema menor, yo entiendo que te cueste como hermano. Claro, pero no era un nivel perdido. Ella te manejaba un programa de radio muy exitoso que llamaba El Ascensor. No, eso sí está bien. No, pero lo producía, iba todos los días. No la vamos a estar estigmatizando. No, pero para mí, a través, ¿sabés qué, Ulises está bueno? Me parece que es lo que decía Ángel. Es decir, es una enfermedad. Claro. Es una noción, es un tema que te puede llevar... Coincido, pero también hablo de niveles. No, yo te entiendo vos porque a mí me pasa con mi familia, que me dicen, dejá de decir que fuiste adicta a las anfetaminas. Porque suena que parece que eso es una loca... Sí, para mí sí. Porque las anfetaminas son como, no sé, admitidas por la cocaína. Claro, pero es una droga tan, tan fuerte como la cocaína. Sí, sí. Yo cuando me pasé de anfetaminas... ¿Cuánto te costó a vos salir? No, pero décadas. Yo tomé anfetaminas décadas y era la misma adicción que la cocaína. Para estar flaca. Para estar flaca. Y yo entiendo que de vergüenza como familia. Porque parece que, ah, bueno, entonces la dejamos como una loquita. Vos imaginate lo que sería Natalia con lo inteligente que era sin la falopa. Por Dios lo que hubiera sido. Sin palabras. Una luz. Ahora, vos viste un montón de compañeros perderse en ese camino también. Perderse y perder absolutamente todo. Todo, todo, todo. Familia, casa, la vida, todo. Todo, todo. Todo, lamentablemente todo. Y que en definitiva, digamos, los hechos hablan. Y más allá de que poco, súper adicta o apenas adicta, a ella la mata la droga. Exacto. Y aprovechan eso. O sea, después la justicia definirá si fue un homicidio o no fue un homicidio. Lo que digo es que la droga la lleva a este... Un paréntesis, fue un homicidio. Perfecto. Yo te lo respeto porque es lo que vos sentís como hermano y te lo respeto. No, yo te atrapito a Mariam, con todo respeto que tengo a la mejor con vos. ¿Vos creés en la justicia que tenemos? Sí, yo creo en la justicia. ¿Vos creés? ¿Lo que dice la justicia para vos está bien siempre? No sé si siempre. Ah, igual. No creo en el siempre. Por eso. Tampoco creo en el nunca. Pero bueno, es muy relativo cada caso. Por eso yo no estoy en el expediente, no sé bien lo que pasó. No, lo que dice Mariana es que falta que la justicia determine qué pasó en ese hecho puntual. Exacto. Pero en definitiva la droga es la que la lleva a esa noche. A esa gente. A esa gente, a relacionarse. Sí, se aprovecharon de eso, sí. Porque cuando hay adicción, dicen que fue re fácil bajarla. Total, ponemos consumo extremo. Listo. Porque aparece en el estómago la droga y ella no... ¿Y hoy la causa está totalmente frenada? Sí, congelada, dos años y medio. Hacés cuenta que estamos en el 23 de febrero del 2019. Estamos igual que cuando arrancó. Igual que cuando arrancó. ¿El iPad no se abrió? No, sigue sin desbloquear, parece que era el, no sé. Es un misterio. El iPad del FBI, no sé. Te entiendo que pasen cosas raras y que por eso desconfíes, ¿eh? Sí, claro. La misma fiscalía que trabaja en la muerte de Maradona, van a fondo, imputan. Falta que vaya a Dieguito Fernando, sí. Claro, a Dieguito Fernando falta que lo impute. Sí. Y acá, nada. Eso te iba a decir, todo el tiempo comparás con, te leo en mensajes y todo, con la causa de Diego Maradona. Como que sentís que lo de Maradona siempre avanza, porque era Maradona y porque es tu hermana, esto está parado. Luego, para comparar, lo amo a Maradona, ¿eh? Yo también soy maradoniana. Yo también quiero la misma justicia que tiene Maradona, la quiero para Natacha. Está bien. Porque, ¿qué pasa? El patriarcado, hay que mostrar que con Maradona se avanza porque sale en todo el mundo. Y obviamente la de Natacha, como se metió, tocó intereses y se metió con poderosos, acá está la traba, donde no hay que investigar, hay que frenarla, entonces te cansan, no te dan lugar. ¿Y ese iPad está bien guardado? Está en la gendarmería, porque están intentando desbloquearla. Intentando. Y dos años y medio, vamos, y los celulares de los Rackers en la causa Báezosa. Sí, la misma fiscalía. A la semana, los Rackers no querían dar las claves. Ah, no, vení. Se pudo hacer. Se desbloqueó, mismo sistema operativo. Antes de la muerte de Natacha, ella tuvo otro problema de salud y estuvo internada varias veces. Esa parte tampoco se conoce mucho de su historia. ¿En algún momento la vas a contar? Porque tiene que ver con un caso muy conocido también, ¿no? Tuvo, tenía una cefalea muy importante y estuvo 15 días internada en el tornú. Yo iba y venía porque tenía que ayudarla a ella y tenía que darle de comer a mi sobrino. Entonces yo tuve 15 días que hacía tac, 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 tac. ¿Pero tuvo que ver con una operación estética? ¿Ahí empezó todo? Ese es otro tema con Lotoki. Que una vez se desmayó, casi se muere. O me acuerdo que ella me contó que no podía mover las piernas, que se las tenía como hinchadas. La nena le hizo, ¿no? RCP. RCP le hizo. La salvó la vida, Antonela. La pudo salvar. Sí, es otro tema. Bueno, otra mala praxis de Lotoki. Que, bueno, como ella no está en vida, no le puede iniciar nada. Nunca llegó a denunciarlo. No, no, no llegó. No llegó porque después... ¿Qué operación había sido? Eh, tenía... Se le había bajado un seno de lugar y había que reacomodárselo. La prótesis. Sí, sí, se le había bajado la prótesis. Y le trajo otros problemas. Exacto, le trajo otros problemas. Ese día, a los dos días casi se desmaya, porque le hizo un torniquete y medio que no estuvo bien hecho. Y se le llenó de sangre las piernas. No me acuerdo si ella lo contó públicamente, pero a mí me lo contó todo esto. Sí, 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 sí. ¿Lo llevó a contar Natacha eso en vida, no? No, no llegó. Me parece que no. No puedo contarlo en vida, no. Me parece que no. No lo llegó. No lo recuerdo. Ella... Es situación fuerte para tu sobrina también. Sí, sí, sí. La verdad que sí, porque se le desmayó. Se desmayó. Sí. Hoy te toca ser un poco el papá de Valentino, sí, porque te lo dio la justicia, por suerte. Y de Antonella también, porque es chica, a pesar de que sea adulta, es una nena todavía. 22 años. Tiene 22 años y le tocó esto tan fuerte, ¿no? Sí. ¿Cómo están los chicos? Antonella tomó la decisión de irse a vivir a España. Ah, mirá vos. Se fue a vivir, sí, ya hace un mes. ¿A Madrid? En Salou. Ah. En Salou. Y conviví con ella estos dos años y medio. O sea, ahora quedaron solos en la casa vos y... Ahora quedamos con Valentino. Con Valentino. Y por suerte están bien los dos, gracias a Dios. De salud, que es lo importante. Solita se fue, con amigas. Sola ya tenía una amiga de toda la vida que le dio lugar y así que está viviendo con ella. Ya está trabajando, por suerte. Ah, mirá. Y... ¿Cómo es tu relación de tío-papá con Valentino? Y es tu un aprendizaje, porque uno no tiene un manual de cómo ser padre. Ni vos estabas preparado tampoco para esto. Pero, si bien ya lo era, porque yo... Te ocupabas mucho. Ya viejas. Yo vivo con Valentino hace 10 años. Entonces yo ya me ocupaba de llevar a la escuela, a los médicos. Natacha se ocupaba más de la parte económica. Y Natacha quizás estaba para la cena, donde cocinaba Natacha. O se ocupaba de otros que hacer. ¿Cocinaba Natacha? Sí, cocinaba. ¿Bien? Muy rico cocinaba. ¿Te acordás la chocotorta que estás haciendo? A mí me hacía la chocotorta. Hacía una lasaña. Natacha lavaba la ropa. Cocinaba. Hacía las compras. Muy rico, hacía las compras todo. Bueno. Me imagino cuando caía el supermercado Natacha. Sí, era una revolución. Y, claro. Entonces yo ya hacía un montón de otras cuestiones de la vida de Valentino. Pero ahora... ¿Y qué te pasó con la pandemia? Porque, bueno, ahí se terminó la escuela. Tuvo que ser virtual, me imagino. No pudiste trabajar como estabas trabajando tanto antes. A mí sí, la pandemia me mató. Yo perdí mi programa que tenía el lunes a viernes. Hoy lo estoy haciendo en otra radio los lunes. Perdí mi lugar en Canal 26. Me pasaron un montón de cosas. Y, bueno, él tuvo que hacer la tarea virtual, que la verdad entiendo toda la cuestión de salud pública, pero también no me gusta porque no es lo mismo el aprendizaje virtual que presencial. Gracias a Dios ahora todo se acomoda. Y es un aprendizaje, la verdad que sí. Yo tengo una frase que es, me debo equivocar en un montón de cosas, pero lo importante es estar. Yo estoy todos los días. No es que desaparezca un fin de semana y dejo al lunes solo. Yo estoy. Puedo cometer miles de errores en la educación, pero yo estoy. Y el chico, gracias a Dios, pasó de año. Con buenas notas. Con buenas notas. Y ahora aprobó todo, así que para mí ya con eso. Y a su mamá, Ulises, ¿cómo le explica eso? Tal vez esto de, bueno, voy con la abuela a la tele o lo que sale en internet, o los chicos están muy cerca de todo eso. Sí, sí. No, él entiende, ya imaginate tantos años con la mamá, que ya entiende que es de una familia donde, bueno, hubo televisión ya de la mamá y no solvíamos de su padre, que fue un actor muy importante. Claro. Adrián Llópez, hay que decirlo, como profesional, un número uno como actor. Y entonces él nació con esto. Entonces, para que yo le diga que vengo con mi mamá acá, para él lo toma como algo natural. No, y está contentísimo. Y sí, y está muy feliz de tenerlo aquí. Y que estamos acá. ¿Te estás revinculando como abuela? ¿Con él? Con él. Sí, con él, ya te digo, a espalda de Nacha, Antonella me lo traía. Entonces yo no es que estuve desvinculada a muchos años. O sea, había un secreto y Antonella me lo traía, Rosario. O sea, siempre alguna relación tuviste. Sí, sí, yo lo veía. Y él también, nos callábamos, listo. O sea, paseábamos. Porque ya está arrancando la adolescencia también. Así que... Sí, bueno, también estoy con todos esos temas de la adolescencia. Te la regalo. Es tremendo, que ya quiere salir a darse beso con una chica. Está con todo eso. No existe, arrancó. Sí, y que si no me... Capaz, la otra vez, no pasa nada, lo que le voy a contar. Estaba planeando encontrarse con la chica sin que yo sepa. Y yo le digo, no, Valentino, vos me tenés que avisar. Porque te pasa algo y yo no sé dónde estás. No podés tomar decisiones. Entonces estoy en esa etapa donde él se cree adulto y no lo ve más. ¿Cuántos tienes, Ángel? 15. La adolescencia de los chicos. Barbie, Barbie es una genia, pero... Barbie es una genia, pero el chino... Pero vamos a ver por haber venido. A vos, Ángel. Gracias, gracias por invitarnos. Y también que, bueno, que un poco la gente conozca lo bueno de otras facetas y puedan interpretar lo que es este flagelo, ¿no? Totalmente. ¿Cómo puede llegar a modificar una persona? Está bueno lo que contaste vos y está bueno lo que está contando Nazaret. Y modificar toda una familia, su propia vida, una persona tan buena persona como era Natacha Haig. Gracias por venir. Muchas gracias por invitarnos. Gracias. Ahora...